Gerald Murray, que si usted tiene intereses con una farmacéutica que se llama Sea Green Labs. Ay, don Jerry, usted sí que es cansón, porque siempre me pasa acosando en los Twitter, yo no los conozco. Si usted tiene algo contra mí, o tiene una transferencia, o una foto, lo que sea, mándenla ahora. Aquí está Randall y lo hacemos público, pero lo hacemos público ya, porque usted es el que va a salir demandado por difamación porque ya me tiene hasta aquí. Sí, entonces, si usted tiene algo, dígamelo ahora, pero lo decimos aquí al aire o bien al programa y trae las fotos, las pruebas o lo que usted quiera. Yo a esa gente no la conozco. Yo creo que usted alucina con esas cosas, porque nunca los he conocido, yo no he recibido en mi despacho a nadie de ese laboratorio. Puede pedir las bitácoras a Antonio Ayales, director, y tampoco me diga que es que entonces tal vez fuera de la asamblea, porque tampoco, porque tengo novio y es muy celoso.